Formalmente, la estructura policial, formalmente, depende del director general de la policía, el señor Cossido, Ministerio del Interior. Señor, digo formalmente porque la fuerza motriz de toda la actividad policial, y cuando digo actividad policial me refiero también a la actividad de inteligencia policial, está aquí abajo. DAO. Estas tres letras, director adjunto operativo, dirección adjunto operativo, es el centro nervioso de la actividad de la policía y de la inteligencia policial. Del DAO depende una unidad clave, unidad de asuntos internos, que formalmente es una unidad que está dirigida a reglar, o regular, o intervenir en los temas interpoliciales, internos de la policía, como su nombre lo indica. El hombre clave aquí es Marcelino Martín Blas, comisario Marcelino Martín Blas. Marcelino Martín Blas es comisario, un hombre de larga trayectoria en la policía, y es un hombre del PP, del Partido Popular. Es quien prepara con COSIDO, cuando COSIDO está en el Congreso de los Diputados, y antes en el Senado, es portavoz interior del Congreso, es quien prepara durante la época del gobierno de José Rodríguez Zapatero, toda la respuesta en términos de interior al gobierno y al Ministerio de Interior en su día de Rugalcaba y de otros ministros. Marcelino Martín Blas, un hombre de vocación del PP, un hombre que ha colaborado con el PP en la oposición, y que cuando se forma el gobierno de Rajoy, y COSIDO es nombrado director general de la policía, es prácticamente su brazo de derecho, en la unidad de asuntos internos. El otro elemento importante que depende del DAO es una cosa que llaman la unidad de inteligencia, que no es orgánico, o es una unidad de coordinación. Este es un instrumento político, es una especie de unidad que no tiene protocolo, campan por sus respetos, tienen licencia para hacer lo que quieren, y recopilan información. ¿Dónde está alojada la célula de la Operación Cataluña? Aquí, en esta unidad, digamos, de personajes que se dedican a recopilar información, elaborarla, transmitirla, en algunos casos, muy rara vez, a transmitirla a través, para que se filtre a sumarios judiciales, investigaciones judiciales, ¿aquí o aquí? Pues está aquí, en la unidad política. Depende fundamentalmente de Marcelino Martín Blas. Es una pequeña unidad, en la unidad de asuntos internos, y depende de Marcelino Martín Blas. A este esquema hay que añadir otro, es probablemente uno de los personajes centrales en esta historia, porque los gobiernos pasan, pero el personaje sigue. José Luis Olivera, comisario José Luis Olivera, de este comisario se dice, medio en broma, medio en serio, y hay razones para suponer que tiene una base científica, que tiene dos medallas que son exactamente contradictorias, medallas pensionadas en la policía. Insisto, no es broma. La primera, obtenida por destapar la trama Gürtel, y la segunda, por encubrir la trama Gürtel, o por lo menos aspectos centrales de la trama Gürtel, las que se refieren al gobierno de José María Aznar, y en persona a los funcionarios que rodean Aznar. Es decir, la vieja época del PP. Doble medalla, por destapar en la época en que está a cargo de la UDEF, en la época del gobierno socialista, y por taparla cuando se va a destapar en un polígono una cantidad de cajas que se refieren en particular a Aznar y las relaciones con Correa. José Luis Oliveira es la mezcla de la lucha de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado. Probablemente el hombre mejor informado que hay en España. Y es el hombre que también se vincula con esta unidad de inteligencia o de planificación, según se llaman en las circunstancias. Y CITCO provee información a la unidad de inteligencia. En esta unidad de inteligencia tenemos a José Manuel Villarejo, comisario. Tenemos a Bonifacio Díaz, que ha sido agregado de interior en la Bajada de Andorra y que ha jugado papeles muy relevantes en determinadas operaciones. Tenemos un personaje también central, que es José Ángel Fuentes Gago, que actúa aquí, pero que es el director de gabinete de la dirección adjunta operativa. José Manuel Fuentes Gago es quien viaja en uno de los dos aviones privados, para dar un ejemplo, que tiene la policía para uso oficial. Es el que viaja a Suiza para comprar el famoso pantallazo ficticio de la cuenta de Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, alcalde de Barcelona en aquella época, en el 2014, es el que viaja personalmente con un maletín de dinero en efectivo en el avión. ¿Cómo lo sabemos o cómo lo sé? Porque el personal que conduce los aviones finalmente habla. No saben cuánto se pagó, pero saben que ese viaje estuvo dirigido a comprar la mercancía que, como todos saben, estaba averiada. A todo esto debemos sumar otra unidad, la unidad localizada en Barcelona, que es la oficina antifraude. La oficina antifraude tiene contactos con todos prácticamente, y trabaja, hace siempre el doble juego. A los partidos independentistas catalanes, porque tienen muchos contactos, les vende una milonga, y a los de Madrid les vende otra. Como veis, el panorama es bastante complejo, muy complejo, porque esto no funciona como una unidad centralizada, sino que hay bastante independencia. Y además, como también está en juego el dinero, porque los principales responsables también trabajan con empresas, y hacen dinero, asesoran a empresas, la información que obtienen a nivel oficial la mercadean y la utilizan para chantajear, digamos, se desarrollan una serie de rencillas y rellertas internas. Para completar, también trabajan todos con dos empresas de investigación privada, Método 3 y Checking. Método 3 la conocéis muy bien, no me voy a extender, Checking es del temible Paco Álvarez. No sé si recordáis, son muy jóvenes algunos, Paco Álvarez es la gran figura del GAL de la época de la lucha contra ETA. Método 3, Checking. ¿Qué importancia tiene? Estas agencias se dedican a hacer informes, a recabar información, algunos de ellos son tocados por la policía, lo sabemos claramente en el caso de las investigaciones que han sido anuladas recientemente por el juez de la mata, en el caso de Método 3, este es el esquema. ¡Gracias!